Estimados estudiantes, mi nombre es Mercedes Martín Lope y os doy la bienvenida a la asignatura de Metodología de Investigación Educativa. Esta materia pertenece a vuestra formación básica y se imparte en el segundo semestre del primer curso del grado de Educación Infantil. En estos pocos minutos de introducción a la asignatura lo primero que os quiero transmitir es la necesidad de que seáis competentes en esta materia, ya que ello va a contribuir a la mejora de los procesos educativos. La reflexión sobre los problemas que vamos a encontrar en la realidad educativa y la aportación que podemos hacer como docentes para contribuir a comprender, mejorar e incluso cambiar estos procesos hace de esta asignatura un pilar muy importante en vuestra formación. Por otro lado, centrándonos en vuestro futuro como estudiantes, aprender a planificar, diseñar y desarrollar una investigación os será de gran utilidad para la elaboración de vuestro trabajo fin de grado. Esta materia inicialmente os puede resultar algo complicada, ya que la terminología utilizada será novedosa para la mayoría de vosotros, si bien lo que debe quedar claro desde un principio es el objetivo final que perseguimos. Este es, que conozcáis de forma muy general el proceso de investigación, para que finalmente seáis capaces de elaborar un proyecto donde trataremos de dar soluciones a alguno de esos problemas con los que nos vamos a encontrar en educación. Así, todas las competencias que debéis alcanzar al finalizar esta asignatura las tendréis disponibles en la guía docente, si bien quiero destacar las siguientes. Al final del curso seréis capaces de comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad educativa, dominar las técnicas de observación y registro en un proceso de investigación, analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones. En definitiva, contribuir a la innovación y a la mejora de la educación infantil. Para desarrollar el aprendizaje de estas competencias, hemos dividido los contenidos de metodología de investigación en tres bloques temáticos. Un primer bloque de fundamentos en investigación que comenzará describiendo, que entendemos por investigación científica e investigación educativa. Aquí tomaremos contacto con las distintas fases que completan un proceso de investigación. En un segundo bloque de contenidos iremos realizando con detalle todas las fases del proceso de investigación, desde el diseño, recogida y análisis de datos obtenidos hasta llegar a las conclusiones y elaborar nuestro informe de investigación. Finalmente, en el tercer bloque nos centraremos, por su importancia en educación, en dos métodos de investigación muy concretos, la investigación acción y la investigación evaluativa. El seguimiento y evaluación de vuestros aprendizajes se llevará a cabo mediante tareas o actividades, una de las cuales será presencial. Estas tareas o actividades son de tres tipos. La primera es la tarea o actividad obligatoria, no evaluable. Son actividades obligatorias porque necesitáis ejecutarlas para el correcto desarrollo de nuestra asignatura y es el momento en el que se deben solucionar las dudas que, normalmente, aparecerán si se realizan. Si esta actividad no se completa, a pesar de ser obligatoria, podéis encontraros en actividades posteriores y en las propias pruebas de evaluación con ciertas dudas que se podrían haber solucionado si se hubiesen llevado a cabo. La segunda es la tarea o actividad voluntaria. Estas tareas o actividades, si se realizan convenientemente y en los tiempos establecidos, servirán para subir nota en vuestra calificación final, una vez aprobada la asignatura. La retroalimentación a estos dos tipos de tareas o actividades será conjunta, es decir, finalizado el período de entrega de las mismas, subiré al campus el feedback para todos los estudiantes. La tercera es la tarea o actividad evaluable. Su ejecución es obligatoria, ya que formará parte de vuestra calificación final. La retroalimentación de este tipo de tareas se realizará a través de la herramienta de calificación en el campus virtual. La calificación de esta asignatura se pondera de la siguiente forma. El 40% estará formado por distintas tareas o actividades evaluables que se propongan a lo largo del curso. Si éstas fuesen grupales, la formación de dichos grupos se hará de forma aleatoria. Tarea con sesión presencial, 60% en vuestra ponderación final. Consistirá en la elaboración de un informe de investigación que se desarrollará a lo largo del curso y su posterior defensa en sesión presencial. En la mayoría de tareas o actividades propuestas, utilizaremos como herramienta metodológica y de evaluación los mapas conceptuales. Por ello, la primera semana del curso está dedicada al manejo del programa CMAP Tools y a desarrollar una actividad que me permitirá conocer vuestros conocimientos previos, tanto de este programa de software libre como de los que ya tengáis de la propia materia. Toda esta información la tendréis disponible en el campus virtual en los siguientes documentos. Un documento de planificación de la asignatura. Un documento informativo con tipos de tareas o actividades y su evaluación. La guía de estudio de todos los temas. En ella, podéis encontrar el formato que deben llevar todos los archivos que tendréis que subir al campus. Y la guía de estudio para todas las tareas o actividades. En cualquier caso, si necesitáis aclaraciones al respecto, no dudéis en consultarme. Ánimo y espero que aprendamos todos mucho. Ánimo y espero que aprendamos. T